La ciudad del Alto y las provincias se encuentra garantizado. Tenemos volúmenes estables en plantas en cata para la distribución y despacho de estos combustibles, tanto diésel hoy como gasolina. En la estación de servicio Volcán, que es en la que nos encontramos, se ha realizado la comercialización de más de cinco cargas, lo que viene a ser más de 120.000 litros de gasolina y diésel para garantizar el abastecimiento. Hay que pedirle a la población que no caiga en especulación ni caiga en susceptibilidades. El abastecimiento está garantizado, no hagamos filas en vano. Lo que se puede ver en esta estación son las flotas que tienen, contrato con la estación de servicio, entonces se les reparte unos vales para que realicen su carga y por el tiempo que tarda cada flota en llenar su tanque, es que se ven siete vehículos en fila. No caigamos en susceptibilidades de que no va a haber combustible, el volumen está garantizado para todo el departamento. Todas las estaciones del Alto en este momento cuentan con saldos, tenemos personal controlando esto y todas las estaciones de provincia también. En este sentido es que le pido a la población, mantenga la calma. No, el abastecimiento se encuentra garantizado, nuevamente les pido no caigan en susceptibilidad ni en especulaciones que tratan de desequilibrar lo que viene a ser el trabajo que se realiza día a día y el trabajo que viene realizando nuestro gobierno. Entonces se le pide a la población nuevamente, mantenga la calma, el abastecimiento está garantizado. Plantas en Cata tiene volúmenes necesarios para cubrir la demanda diaria del departamento de La Paz, tanto en provincias, en lo que viene a ser la ciudad de La Paz y lo que viene a ser el Alto. Todas las estaciones de servicio cuentan con producto en este momento. El departamento consume aproximadamente entre 1.800 cubos y 2.000 cubos, lo que viene a ser 1.800.000 litros a 2 millones de litros al día. La Agencia Nacional de Hidrocarburos por mandato constitucional realiza estos operativos de control e interdicción juntamente con la Policía Boliviana y el Ejército Boliviano y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Realizamos el control en todas las estaciones de servicio y tenemos un centro de monitoreo que nos alerta cuando un vehículo esté realizando cargados repetitivos para el acopio. Y vamos a ser drásticos con estas personas inescrupulosas que realizan no un daño a lo que vendría a ser la estabilidad del abastecimiento del país y lo que viene a ser un daño económico, ya que este combustible está subvencionado para el país.